de mi padre. Como hija de Carlos Saúl Menem, me siento muy honrada de estar aquí, después de haberlo acompañado durante su ejercicio a la presidencia, desde mi infancia hasta su último latir. Esto me permite decirles que conocí profundamente a mi padre, en su faz política, y asegurarles que él llevó a cabo su tarea con enorme dedicación y orgullo. Fue un hombre con un gran carisma, de una cordialidad reconocida, con un notable espíritu transformador y una capacidad de trabajo incansable. Gran firmeza en la toma de decisiones, y de una claridad y visión que le daban fuerza a sus convicciones. Papá fue un caballero de la política. Estas son algunas de las razones de mi orgullo, y lo recordaré siempre con eterna admiración. Gracias. Con posterioridad a que mi padre dejara el ejercicio de la presidencia, su nombre fue sometido por muchos a expresiones descarnadas y hasta injuriosas, a las que él nunca contestó. Por eso digo que aprendí también, y mucho, de sus silencios. Sin embargo, aquellos que pusieron sus mayores esmeros en humillarlo, no pueden negar la transformación que vivió nuestro país. La modernización y la inclusión en el mundo durante su gobierno, que desde aquel momento no se han repetido. Cuando le pedí al señor presidente que se emplace en esta galería el busto de mi padre, le expresé, a mi entender, que no se trataba de una cuestión de carácter particular, sino del derecho del pueblo argentino de tener debidamente acreditada su historia y valorada sus instituciones. En este hall de honor se concentra una parte de nuestra historia. Hombres que con orientaciones diferentes y en situaciones diversas ejercieron la presidencia de la Nación. Es por esto que le agradezco sinceramente, señor presidente, y le deseo como ciudadana todo el éxito que su dedicación y su tarea merecen. Por la memoria de mi padre, el presidente Carlos Saúl Menden, cerebro, su inclusión en esta galería. Muchas gracias, en nombre de mi madre, de mis hijos y de toda mi familia aquí presente. Gracias. Bueno, habló Zulemita, ahí va y la abraza, bueno, se abraza con Milei, con el presidente. Ahí obviamente Milei le está diciendo algo, ella siente, ¿sí? El principal reivindicador de Carlos Menden. Sí, él viene hablando durante la campaña, ¿no? Sí, los políticos de acá lo reivindicaron como lo reivindicó Milei. Ahí se abraza con Karina Milei, con Martín Menden, y ahí se va... ¿A dónde? No lo he visto todavía. Ah, ya está, el que está a la... Está por hablar Eduardo Menden, es el que está a la... Y derecha nuestra, mirándolo desde acá. Derecha nuestra desde la tele izquierda del orador, digamos. Claro. Ahí está el busto de Carlos Menden. Dame un poquitito a ver de lo que dice Eduardo Menden, a ver. A la señora secretaria general de la presidencia, por el gesto que han tenido de colocar e inaugurar el busto del presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menden, en este salón de los bustos de los expresidentes. El... Por otra parte, el presidente Milei, aún antes de ser presidente, tuvo la valentía de resaltar y hablar lo que en realidad había sido el primer gobierno del presidente Menden, a quien él calificó como el más el más exitoso, el mejor gobierno de la historia, en base a un sistema que establece cómo recibió el gobierno cuando llegó y cómo lo dejó y cómo lo dejó cuando abandonó los resultados obtenidos, le daban ese 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 resultado favorable que el señor presidente lo ha destacado muchas veces. Además, yo reconozco, señor presidente, su valentía para decirlo, porque cuando alguien hablaba y habla bien del presidente Menem, sale el elenco permanente de denostadores, de depredadores, de las honras y de los honores ajenos, tanto de opositores como de ciertos sectores de la prensa. Además, reconozco su deferencia al fijar esta fecha, 14 de mayo, porque fue el día en que Carlos Menem ganó por primera vez la presidencia de la nación. Así que es una fecha que para nosotros tiene un significado especial, por eso le agradezco esta diferencia. La verdad que este busto tendría que haber sido colocado antes, porque estaba ahí en algún rincón o en algún lugar. pero bueno, las mezquindades políticas, las miserabilidades de la política hicieron que no esté acá donde por gentileza del presidente de la nación lo ha colocado acá. es para mí muy difícil hablar en este acto, por eso contrariamente a mi costumbre he traído notas para leerlas, porque la verdad que me siento muy emocionado, porque acá está toda la familia, están los amigos, están sus seis colaboradores, están los que han trabajado con él durante todos los años que ejerció la presidencia y algunos de ellos lo vienen acompañando de que fue gobernador en La Rioja. A todos ellos yo les doy mi agradecimiento por estar aquí presentes. Yo les decía que estoy emocionado porque más allá del orgullo que siento por ser su hermano, que llegó a donde todos saben, sino también porque fue mi mejor amigo, mi guía en la política, en la cual incursioné siguiendo sus consejos, lo que me posibilitó tener el privilegio y el honor de acompañarlo en gran parte de esa larga y exitosa trayectoria. Nuestro ilustre comprovinciano Joaquín B. González al despedir los restos del presidente Roca, Julio Roca, decía hay vidas cuyos relatos exigen o la amplitud del libro o la concisión del bronce, en este caso yo digo del mármol. El libro ya lo estoy escribiendo, por lo pronto tenemos aquí la concisión del mármol. Es tan extensa e intensa la actividad de Carlos que me voy a permitir señalar algunas de las características que yo pienso que hay que señalar. En primer término, era un fiel creyente de la democracia los creyente destrucción crescer 0 0 0 0 2 0 0